Jimmy Chávez del Deportivo de Educación Un triunfo muy importante, Jimmy Chávez, esta tarde Sí, sí, creo que era un partido que teníamos que ganarlo para las operaciones que tiene el club Felizmente creo que se dio y la alegría, ¿no? La alegría para la directiva, para los muchachos que han trabajado muy bien durante estos días y esperemos seguir así para conseguir la clasificación, ¿no? Muy duro este universitario Sí, sí, un buen equipo, ¿no? Ha sido muy duro el partido pero creo que la educación también, con la juventud que tiene creo que le puso mucho corazón muchas ganas y es por eso que creo premios de esfuerzo en los tres puntos que estamos sacando el día de hoy ¿No pudiste alternar el primer tiempo? ¿O si en el segundo le tuviste más fuerza a este Deportivo de Educación? Sí, sí, por ahí algunos problemas en el trabajo no me permitieron estar a la hora pero conversé con el profe y me dio la oportunidad creo que aporté un poco porque me siento que no he rendido como se ha rendido pero bueno, lo importante es que se ganó se consiguió los tres puntos y a celebrar, ¿no? ¿Y tu situación con el policial Santa Rosa? ¿Cómo quedaría? No, mira, estamos en eso justamente de conversar con la directiva del policial ellos me apoyan me dicen que igual que me den íntegro por la educación hasta la instancia que pueda llegar y ellos van a estar con los brazos abiertos para poder recibirme en cualquier etapa que ellos estén, ¿no? Muchas gracias No, gracias